Me siento maldita, besadre Guardo el labio esta noche morder Lo lamento, ya soy de nivel Ver tu arrepentido para mí es un placer Besadre, besadre Se nota que quiere volver Bien se atreve, bien se atreve Ver tu arrepentido para mí es un placer Tres de la mañana Vamos a fumar La pista a reventar Hoy no vuelvo a casa Tres de la mañana Vamos a fumar La pista a reventar Hoy no vuelvo a casa No vuelvo a casa después del party Si quiere venir que se vea con Mary No te hago más, solo es necesari Daddy, que sudan los party Al culo lo tengo pegado Dile al DJ que se tira los cagos Llegaron la mami Llegaron la zorra El cabrón de tu mente se borra Tres de la mañana Vamos a fumar La pista a reventar Hoy no vuelvo a casa Tres de la mañana Tres de la mañana Vamos a fumar La pista a reventar Hoy no vuelvo a casa Me siento malgrita Besadre Guarda el labio esta noche a morder Lo lamento ya soy de nivel Ver tu arrepentido para mí es un placer Besadre, besadre Se nota que quiere volver Besadre, besadre Besadre Ver tu arrepentido para mí es un placer Al culo lo tengo pegado Dile al DJ que se tira los cagos Llegaron la mami Llegaron la zorra El cabrón de tu mente se borra Tres de la mañana Vamos a fumar La pista a reventar Hoy no vuelvo a casa Tres de la mañana Vamos a fumar La pista a reventar Hoy no vuelvo a casa Besadre, besadre 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 Gracias.